Miles de millones de presentes que nos traen de repente al momento exacto en el que estamos Siempre en camino, siempre el destino contará Miles de millones de sentidos, cada uno con su magia Complementos de una suma enorme, todo fluyendo hacia el siguiente presente No podemos ser los primeros, algo tiene que haber habido antes, y alguien Antes de los alemanes, de los españoles, de los chonos incluso Hay huellas, hay señales Los invito a seguirlas, a conocer más allá Monteverde está muy cerca de Puerto Montt Es una zona rural donde sus antiguos habitantes hoy se dedican principalmente a labores agrícolas Mientras los jóvenes estudian y trabajan en la ciudad Entre tanto tiempo y tanto que encontrar ¿Qué estamos haciendo por acá? Sobra el alimento Hambre no te da Y te olvidas para que soñe Piedra sobre piedra llegue hasta acá Así muchas cosas llegarán Momento Yo nací aquí Claro, y varios de mis hermanos igual Porque parece que vinieron dos nomás nacidos cuando mi papá vino con la familia Y mi papá después de los años decía Nosotros que vinimos Yo comía chalombro Y tú con tu canasto con los pollitos Y tu agua en los brazos Y ahora tenemos tantas vacas para lechar Y tantas cosas para tener Y tantos hijos decía Debe haber llegado alrededor del 30, 35 Por ahí en esos años que se vino Cuando no había vida acá Todo se hacía de caballo Y caminos muy malos Estos montes que había Puedo pasar de gachadito Bajo las quilas para poder pasar Y gracias a eso nosotros logramos De ahora de sentarlo a vivir Crecer, producir Y con eso se vive Después mi papá empezó a sembrar Y como las tierras eran buenas De primera siembra Pero para sembrar tuvieron que quemar Mucha madera Para hacer espacio para sembrar No habían caminos Por lo tanto tuvieron que hacer Un tipo una minga En donde los vecinos y el abuelo Tuvieron que arrastrar ese cerradero Por medio del Tirado con yuntas de bueyes Por el estero Este estero Chinchihuapi Y de ahí también ya lo establecieron Y empezaron con la producción de madera Mi mamá siempre me decía Hijita, levántense Decía Después duermen Que a las 5 de la mañana Después que íbamos a dormir Con todos los trabajos que había que hacer Que darle a comer al chancho Que darle a las gallinas Que lavar esa máquina separadora Que se llamaba Gracias a Dios Que había mucha abundancia de comida Desde que yo recuerdo Cuando era niña También era difícil Acceder acá a esta casa Porque había que venir en camión En el invierno Se pasaba por la huella de un estero En el año 2000 Se hizo el camino Que hoy día se transita Con vehículos menores Y que es muy fácil Acceder a Monteverde Los que van quedando en el campo Son los adultos Los adultos mayores Vamos diciendo que son mis tíos Los hermanos de mi mamá Los primos de mi mamá Y la juventud Venimos en los veranos Me doy vuelta por todas partes Y no hay ningún vecino Van al pueblo Y el único que estoy quedando Soy yo Yo creo que Yo como estoy diciendo Solamente en los campos Están quedando el más viejo Y los niños Pero la gente siguió Trabajando en madera Y hoy en día Sigue trabajando en madera La gente Por haber ocurrido Esto del hallazgo arqueológico No modificó Su modo de vida Todo partió Por una casualidad Pero la curiosidad De unos jóvenes De vacaciones Fue el primer paso Para revelar El asentamiento humano Más antiguo De las Américas Fechado en 14.500 años Desde nuestra época Buscando animales Un primo Encontró un molar Se llamaba Humberto Barría Y vive en el Salto Chico Esto se empezó A conocer A difundir Cuando llegó A la universidad Un niño Werner De Salto Chico Don Luis Werner Vamos viajando Aquí por la costanera Para allá De esto de la muela Por ejemplo Yo me enteré Porque el tío Él ya hablaba De esa muela En la casa No le hicimos Mucho caso Yo en esos tiempos Tampoco la vi Y después En el colegio Ya empezamos A conversar Y armamos viajes Y la sorpresa Obviamente grande Debajo de la cama Botada Y chuta Está bueno O sea que tampoco Era fácil Para nosotros Imaginarnos Por el tamaño Chuta Qué animal Y dentro De lo que hicimos Con fotografías Y qué sé yo Peso Medía Y fuimos al Museo Puerto Montt Y no nos dijeron Nada O sea Váyanse Que nos interesa Al otro año Nos fuimos a estudiar Valdivia Y se nos ocurrió Un día Ir a conversarlo A la universidad Para qué te digo O sea Vehículos De inmediato Antropólogos Y qué sé yo Como corresponde Ese era el nivel Que hacíamos La Pero yo No me recuerdo Me parece que había Como un pango Debajo Era en esa capa No sabía Si era hueso O era madera Y dentro De nuestro ingenio Si tú lo quemabas Depende de olor Sí, hay olor a hueso O madera Claro Ahora de científico No tiene nada Pero Pero Una vez que ya Nos familiarizamos más Con La forma Las cosas Que íbamos encontrando Ya dejamos La técnica de lado Para nosotros Fue Súper simpático Los viajes De Valdivia Y acá Las mojas El jeep Interesante Panas De todo Porque primero Era un animal Nomás Entonces Se mandaron Las muestras Para analizarlos Con el carbono 14 Se supo los resultados Y después ya se empezaron A aparecer otras cosas Y pasó Para Todo el mundo De las ahí Nosotros No No participamos En esas cosas Porque uno Siempre trató De llevar una vida Tranquila A menos No ir a nobeliar Donde estaban Los demás Cuando mi mamá Volvió a tener contacto Con sus primos Que Que originalmente Vivieron muchos años En Valparaíso Y que después Se fueron a Estados Unidos A trabajar Ellos supieron antes Que nosotros O que mi Que mi tío Mi mamá De lo que se había Encontrado en Monteverde Y los científicos No volvieron A mostrar las cosas Acá O sea A contarle Al resto De la gente Lo que se había Encontrado Ni tampoco Que lo habían Esposado en el museo Nunca Y la pisada Del niño De tantos años Pero uno Lo escuchaba En la radio Y no me Y nada más Cuando logró Llegar Don Pablo Fábrica Se le hizo Se le presentó La emoción De poder conocer Donde estaban Guardados Los hermosamentos Históricos Y él gestionó Un viaje Para los Familiares La gente Este nativo De acá Y fui Mabaldí Y como pueden ver Acá En perspectiva Este es uno De los sitios Arqueológicos Importante Este sitio Arqueológico Es contemporáneo O sea Al mismo tiempo De los Monteverde Tiene más o menos Una entubea De 15.000 años 14.600 Por ahí Los huesos Que se encontraron Esa vez Se atribuyeron A Gonfotero Que a modo De ejemplo Gonfotero Es como un elefante Como un elefante Actual En ese sentido Monteverde Tiene la La gracia Que lo que se encontró Al parecer Es un Donde vivían Los Monteverdinos Acá no Acá se piensa Que era como Una especie De refrigerador De los Pilauquenses Si se acercan Un poquito Esta es Una vértebra De Gonfotero Esa es la vértebra Que corresponde Acá La primera vértebra Que está pegadita Al cráneo Sabemos que corresponde A un animal Adulto Maduro Como una persona De unos 50 años Y la muela Se está ya gastando ¿Cierto? Porque las van raspando Al comer el pasto Confirmé Yo de la muela Sabía que era cierto Pero de las otras cosas Iba porque Quería salir Y saber Por qué tanto Hermetismo Esta es la cuerda Hecha de junco Que apareció Amarrada A una estaca de madera Que estaba enterrada Y que afirmaba Los vientos del tolo Son cosas que yo pienso Que desde el comienzo De la vida Es la continuación No Porque la mayor parte De esos nudos Son Los marinos Los usan Con sus cabos Esas piezas de ahí Nunca habían salido Esta De hecho La buscamos a ver En la mañana Nunca habían salido Y estas tampoco Se han visto Cosas realmente Únicas de Monteverde Y esto no ocurre Todos los días Esta es la gente De Monteverde De nuestro puerto Mont Que siguió su vida Tranquilamente Mientras un hallazgo casual Revolucionó Las teorías científicas Sobre el poblamiento De América La de Monteverde Podría ser la historia De cualquier zona Campesina de Chile Como hay muchos lugares Pero hoy su nombre Es conocido en el mundo Y es tema de estudio En las grandes universidades En el próximo capítulo Un nuevo paradigma Monteverde Y la historia de Chile En esa campo de Tomás Revierte completamente La forma como Siempre hemos enseñado Historia Recibimos Los primeros Fechamientos De Radio Carbón Salió como 12.500 Y ahí Me di cuenta Que tenemos Un problema No se pudieron La comida No se pudieron La carne No se pudieron Las estacas Cuando uno escava Es como si estuviera Excavando un campamento De una semana O sea que hubo gente Viviendo hace 12.500 años Miles de millones De presentes Que nos traen De repente Al momento exacto En el que estamos Siempre en camino Siempre el destino Contará Miles de millones De sentidos Cada uno Con su magia Complementos De una suma enorme Todo fluyendo Hacia el siguiente El presente El segundo Ode De una suma enorme Gracias.